Bien, mi recomendación es cambiar las cuerdas cada ocho o diez semanas. ¿Qué pasa? Cuando la cuerda envejece, cuando se oxida, se vuelve abrasiva. Entonces empieza a gastar los trastes, como por ejemplo se ve ahí. Y empiezan a gastar los trastes. Entonces la cuerda no apoya sobre el borde más alto del traste, sino que se mete ahí, en ese pocito. Ese pocito se genera de tanto tocar. La cuerda vieja, abrasiva, desgasta los trastes, tenedlo en cuenta. Y genera eso, que termina siendo un problema. ¡Saludos!